Agencia Fronteriza de Noticias presenta AFN Político y Algo Más, el análisis de los acontecimientos sin filtro alguno. Sienta el girar de la información en AFN Político y Algo Más, bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez. ¡Comenzamos! Agencia Fronteriza de Noticias Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Yo soy Enrique García y le invito a quedarse con nosotros los próximos 58 minutos para compartir algunos temas interesantes, una entrevista también desde luego y le recuerdo que estamos transmitiendo al mundo entero a través de la señal de este portal noticioso líder en noroeste del país y en su dirección www.afn-tijuana.info. ¿La opción ya lo sabéis? La opción para estar conectado con el mundo de la información oportuna, precisa y sobre todo con la confiabilidad que Agencia Fronteriza de Noticias se ha preocupado por ofrecer y garantizar a todos ustedes en atención desde luego a la confianza depositada también en este proyecto y en este medio. Transmitiendo además le quiero comentar pues desde el estudio de Agencia Fronteriza de Noticias aquí en el racionamiento Los Ángeles, Delegación La Mesa en Tijuana. Por la noche en horario diferido transmitiendo a través de canal 156 de PSN, el primer sistema de noticias desde luego y fascinados además de tener su correspondencia porque para quienes no lo saben también tenemos auditorio por las noches, ¿no? Hay gente que de día trabaja un chorro, hay gente que se siente cómoda de noche leyendo o informándose, viendo noticieros, en fin, las cosas que en el transcurso del día no pudo hacer pero uno se quiere ir a la camita sin estar informado por lo menos sobre qué ha pasado en el transcurso del día, para que la jornada siguiente no le agarre desinformado particularmente quienes gustan de estarse informando o quienes dependen de la información. ¿Por qué? Falta la marcha de Zacatecas aquí? Que quede constancia, miren. Porque hoy, diría Fot, Fot, hoy, 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 hoy es la ceremonia del grito, ¿no? y por cierto déjenme ver donde caramba va a llevar a cabo el gobierno de la ciudad la celebración correspondiente jueves 15 de septiembre 8 de la noche ceremonia del grito de independencia glorieta independencia mejor conocida como las tijeras ya ve ya ve no desde que la administración va a decir usted que ah como da lata el garcía pero ah como dio lata un borrego anoche un borracho anoche pero mire desde que la administración que hay que decirlo el alcalde Jorge Ramos Hernández dejó a la ciudad sin su plaza cívica ahí tenemos que andar como pudió ser antes cuando teníamos claramente un sitio un espacio público precisamente para este tipo de actos donde la comunidad podía tener un punto de encuentro bueno pues la administración municipal de esos días decidió que pues era más útil era más útil concesionar ese espacio para un negocio de estacionamiento ¿verdad? aunque eso implicase sacrificar la la plaza cívica entonces ahí andamos andamos dijo la mosca ¿no? como ciudad me refiero pues como los judíos errantes ¿no? a ver donde pues pues donde no pues ahí pues total ya nos gustaron las tijeras el matachoras o como le llamen el monumento a la mexicanidad como se llama digo porque hay gente que ni siquiera sabe o imagina lo que eso significa ese ese monumento a las tijeras imagínense el gobierno municipal lo dice en su agenda usted dirá ah que enfadoso el García ah que que afán de estar jodiendo al perdón molestando enfadando señalando el gobierno de la ciudad no sea capaz de clarificar que ese es el monumento a la mexicanidad que tiene claramente un nombre y un significado etcétera etcétera y prefiere ponerle en su agenda imagínense mejor dice glorieta independencia mejor conocida como las tijeras no pues así más fácilmente nos vamos a entrar los tijuanenses sobre lo que significa el monumento no la glorieta la glorieta se llama independencia pero el monumento el monumento es al que se refieren como las tijeras no es la glorieta se refieren pues ya sé el referente me van a decir ay bueno me entendiste ¿verdad? pues sí ya sé que se refieren a eso pues pero el gobierno de la ciudad yo creo usted tiene la libertad de creer otra cosa totalmente puede creer lo que le dé la gana yo creo que desde el gobierno de la ciudad hay que hacer las cosas bien o intentar las cosas bien y hay que decirle a la gente que ese monumento tiene un nombre y tiene un significado hay gente que no lo sabe muchísima gente que no lo sabe le llaman matachón este García siempre encuentra elementos para estar dando lata pero bueno pues ahí va a estar ahí va a estar esa será la sede de la ceremonia protocolaria para el grito de independencia para hacer las fiestas patrias y a las ocho de la noche ya sabe usted eso va a estar de locos desde temprana hora los trabajos de acondicionamiento del lugar y el cierre de las realidades que por supuesto genera un impacto más o menos groserito en la zona imaginen ustedes una zona tradicionalmente complicada por el tránsito vehicular por la cercanía del cruce fronterizo etcétera 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 y encima se van a cerrar estas realidades las aledañas a este entorno ante la glorieta independencia entonces pues no haga berrinches ahorrese cuide su hígado ahorrese los berrinches evite transitar por la zona esté usted al pendiente en qué horarios está todavía funcional ese conjunto de vialidades pues es un crucero importante además y tome nota también pues este si es de los que acostumbra sumarse al festejo e ir a ver los suelos artificiales e ir y quiere vivir con su familia esa experiencia bueno también es importante que lo tomen en consideración haga su planificación adecuada o de plano consiga váyase con el gordo ¿no? pida un taxi un uber o lo que le dé su gana y no batalle no sobra vaya a disfrutar la ceremonia sigue siendo un evento importante el calendario cívico sigue siendo social y comunitariamente también un evento importante un encuentro interesante y para mucha gente un un encuentro muy agradable una oportunidad de escaparse en la rutina de la semana de sentirse distinto de ventilar su ánimo pues aún cuando es jueves pero ayuda ¿no? ayuda habría caído muy bien que fuese a mitad de semana parte de la semana degenera la sensación de que la semana ha sido breve corta le ayuda a sobrellevar el resto de la jornada la semana la otra mitad de la semana pero bueno cae en jueves disfrútenlo como sea que caray no me haga caso yo aquí nomás estoy así con ufados pero pues así están las cosas no diga que no le avisamos y que no le advertimos oiga a otra cosa mariposa porque mire ha habido algunos temas interesantes que vale la pena compartirle fíjese que ha sido detenido finalmente este maestro de inglés señalado como sospechoso de haber abusado de 19 alumnos del plantel preescolar 3 de mayo de 1953 la procuraduría de justicia del estado lo ha confirmado es el maestro de inglés Luis Gerardo Lugo Ciderol acusado de agresión sexual dice la dependencia y déjeme ver si tengo aquí a la mano el comunicado íntegro pero si tengo los otros datos dice la procuraduría de justicia que fue detenido en Puebla se giró una orden de aprehensión en su contra fue ubicado en Puebla detenido en Puebla y esta tarde lo están esperando como agua para chocolate esta tarde debe ser trasladado de Puebla a nuestra ciudad para ser presentado ante las autoridades a fin de que responda a las acusaciones en su contra Adrián Flores de Desma que es el delegado del sistema educativo estatal en esta ciudad dice que pues todavía no está en condiciones de abordar públicamente el asunto lo va a dejar en manos de su jefe el doctor Mario Herrera Zárate que es el secretario de Educación Pública y seguramente esta tarde dice don Adrián pues la Secretaría estará emitiendo un comunicado un posicionamiento respecto a este tema porque además le recuerdo la Secretaría de Educación Pública recibió una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos de los Derechos Humanos donde le demandan le exigen o como usted quiera llamarlo tomar cálce en el asunto respecto a este incidente en el Preescolar 3 de Mayo pero no solo eso le están demandando no a Mario Herrera sino al Secretario de Educación es decir a la institución que él representa y más ampliamente pues a la Administración Estatal que tome medidas preventivas que proceda en todos los demás planteles donde hay niños y en donde puede potencialmente existir un riesgo de un acto similar porque hoy que se ha conocido este asunto ya la autoridad sabe por ejemplo que el acusado Luis Gerardo Lugo Siderol habría aprovechado por ejemplo que el salón de clase tenía cortinas y no había quien desde el exterior pudiese ver lo que se hacía adentro también había rejas que obstaculizaban la vigilancia desde el exterior vaya la visibilidad y eso también habría contribuido a los abusos es decir la idea es eliminar todos aquellos elementos de riesgo que pueden generar una circunstancia como las que a este hombre le funcionaron y le sirvieron para cometer el abuso sexual de que se le está señalando claro en este tipo de asuntos mire es tan complicado y tan delicado para una autoridad determinar y en esto debe ser muy muy puntual muy dedicada muy técnicamente capaz de probar que efectivamente el acosado es responsable de lo que se le señala un abuso sexual no es poca cosa en el caso de los niños ni se diga pero mire ¿sabe qué? precisamente por la naturaleza delicada y sensible de este tipo de asuntos si acaso no se hacen las cosas bien y se procesa como culpable a un inocente se le desgracia la vida no solo él sino a la familia por un asunto en el que no tenía culpabilidad y eso es pues eso es terrible oiga ¿no? las acusaciones de violación y de abuso sexual son de las más delicadas que usted pueda imaginar se lo digo porque he visto tantas cosas y tantas historias y sé de casos muy concretos en donde no me queda duda hay gente que fue acusada de un delito de esta naturaleza y fue metido a la penitenciaría siendo inocente y adentro fue abusado sexualmente ¿no? siendo inocente esa es mi convicción después de conocer varios casos entonces pues así en una primera intención seguramente a más de cuatro nos darían ganas de agarrar a este hombre y ponerle una patiza o llamar a la Isaola y decirle oiga teniente ahí está el tipo de gente que le encanta ¿no? órale ¿no? partasela pues es una reacción comprensible cuando las víctimas son niños pero desde las instituciones no se puede ni por asomo alentar una cosa de esta naturaleza hay que ser muy cuidadosos y en este tipo de asuntos también me consta no siempre las instituciones tienen el personal capacitado no siempre han tenido las tecnologías los apoyos tecnológicos científicos para comprobar hechos tan delicados y el riesgo pues es se lo estoy comentando esto que hemos visto en más de una ocasión por lo menos en los últimos 40 años nosotros me ha tocado conocer cosas muy muy concretas y hay gente que todavía está ahí adentro en la penitenciaría aquí cerca ahí ahí está dentro todavía está caramba ojalá que la procuraduría pueda hacer un trabajo efectivo que sean muy cuidadosos particularmente para poder acreditar que efectivamente este hombre porque además son niños los niños son personas a las que se les afecta muy fácilmente son personas que todavía no maduran lo suficiente como para poder fehacientemente identificar con toda claridad a veces identificar a un agresor en fin hay tantos elementos ahí en el caso del abuso contra niños que el trabajo de investigación todavía se complica más que con el de un adulto donde pues una víctima de abuso puede o tiene más elementos o tiene más soporte personal un poco más o tiene capacidad elementos de juicio como para poder tomar decisiones un poco más firmes respecto a la identificación de quien puede ser su agresor y no es fácil tampoco esos procesos son complicados son complicados quien haya tenido oportunidad de estar cerca de uno de esos casos o de conocer en detalle los procedimientos y todo el proceso de investigación y todo lo que se hace para acreditar una responsabilidad se podrá dar cuenta que la tarea es compleja y que los servidores públicos involucrados por más capacitados y preparados que están para atender casos así sensibles no son de palo y tienen que desprenderse emocionalmente hacer a un lado cualquier carga emocional para asumir el trabajo y hacerlo en todo caso enfocarlo al desempeño del trabajo técnico y profesional para tomar una o para hacer una afirmación que tiene consecuencias importantes para un acusado y resistirse a la tentación de sumarse al linchamiento también en fin son muchos elementos pues y es un caso muy delicado donde ciertamente hay que salvaguardar la integridad física y emocional de estas 19 víctimas 19 alumnos adolescentes que es una responsabilidad fundamental del Estado pues de todo mundo la familia la comunidad entera son la parte más sensible de la comunidad así es que convendrá valdrá la pena que estemos atentos al desarrollo de los de los trabajos de investigación que hace la Procuraduría General de Justicia del Estado veremos que dice este hombre veremos que tanto podemos los medios conocer lo que diga este hombre son son temas delicados importantes pero hay que estar pendientes hay que estar atentos y en razón de esto es que la Comisionada de los Derechos Humanos ha pedido a la Administración Estatal hacer todo lo necesario para prevenir no escatimar los recursos pedirlos al Congreso del Estado o a la Secretaría de Finanzas del Estado los recursos necesarios para garantizar seguridad en los planteles sobre todo donde hay niños y algunas de las medidas por ejemplo propuestas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues es la instalación de cámaras de circuitos cerrados cosas de esta naturaleza así que el Secretario de Educación del Gobierno Estatal tiene pues ya tiene menos días para responder a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos lo tiene que hacer por escrito responder por escrito pero pues seguramente también emitirá como ya lo adelanta Adrián Flores de Desma un posicionamiento comunicado esta misma tarde sobre todo porque se ha generado la captura de este profesor de inglés Luis Gerardo Lugo Ciderol lo que me recuerda un asunto muy muy delicado cercano a este tipo de temas pero en Conalep donde ha sido señalado pero reiteradamente en un servicio público de Conalep señalado por conductas diversas por hostigamiento etcétera por muchas conductas pero también en estas en estos asuntos se ha venido señalando el hostigamiento sexual voy a obviar el nombre en este momento no es tema en este momento pero déjeme decirle que es un tema que ande circulando ahí a propósito de la responsabilidad de la administración pública para evitar que depredadores metidos en el sistema educativo puedan seguir haciendo de las suyas en el gobierno federal en este caso entonces es un tema que anda por ahí circulando que ya tiene bastante tiempo circulando que no ha pasado nada en esto me refiero a no ha habido intervención o castigo y hay gente que sigue muy pero muy molesta muy molesta en el sistema Conalep incluidos trabajadores maestros padres de familia y esto no tarda en tronar otra vez pero esta vez quizá con un poco más de fuerza yo le estoy le estoy adelantando un poquito lo que podríamos estar viendo que le gusta en unas tres cuatro semanas más o menos a propósito del tema a propósito del tema oiga a otra cosa dice que pues en el tema de la política bueno siguen 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 habiendo ruido obede silva sánchez había estado ocupando el reflector en los últimos días por algunos sánchez aprendidos de los cuales ya le dimos cuenta en su momento todavía el día de ayer por una la más reciente de las acciones que emprendió formalmente con una denuncia de hechos pero pues parece que ya le alguien decidió responderle y la respuesta viene desde Mexicali y esta respuesta viene en forma de un trabajo publicado por un medio de comunicación de Mexicali llamado periodismo negro y en el que se señala que hay una acusación a obede silva lo acusa en compañeros suyos de partido en el de haber estado madruguete de qué se trata mire aparentemente un grupo de priistas mexicalenses planearon promover un recurso legal para que el pri bajocaliforniano convoque por primera vez en muchos años a la renovación de las dirigencias municipales y estatal pero con o mediante el voto libre y secreto de la militancia no obstante aparentemente obede silva descarriló ese plan con la carta que decidió escribirle el pasado 8 de septiembre al estatal del PRI es decir les habría dado madruguete se estuvieron reuniendo se trataba de promover particularmente el ejercicio del voto libre y secreto de la militancia algo que afirman no ha ocurrido en los últimos 30 años pues el tema fue abordado por un grupo de priistas del estado y de ahí surgió el interés de promover el recurso el primer paso sería una petición de propuestas que el presidente estatal del PRI luego se presentaría el recurso del tribunal electoral y todo todo aparentemente iba conforme lo acordado no había un plan de tumbar al dirigente estatal sino mover a la militancia y poner en discusión la legalidad de los estatutos impulsar que por vez primera haya autoridades partidistas electas por la militancia según lo que le explicó a este medio periodístico de Mexicali uno de los involucrados en esos trabajos no fue identificado en el texto no aparece identificado en el texto sin embargo según esta misma información pues el ex secretario de acción electoral del PRI estatal decidió por su cuenta enviar la carta al dirigente estatal del partido y pues jaló el reflector para sí mismo Cris López está en la dirigencia del partido dicen por prelación y tenía 60 días después de la elección de municipios para convocar a la renovación de dirigentes por medio del consejo político sin embargo la carta de Obed dice este texto no abunda en el tema sino que traiciona a periodistas que en su intento por poner a debate un tema sobre los estatutos termina como grilla donde parece que quiere beneficiarse él y pues con este acto reventó todo ¿no? Grilla todo dice este texto de periodismo negro que le estamos compartiendo y que incluye la reproducción de la carta dirigida a Cris López que cosas que cosas le digo no si ese chaparrito en un descuido lo van a hacer por sole ahora él sabe lo que le tira lo que se enfrenta ya da por descontado y sabe que va a haber reacciones entonces pues tonto tonto no es también tiene más o menos una una idea de que le permite identificar el origen de algunas cosas de algunos manejos de algunas declaraciones de algunas publicaciones en columnas periodísticas etcétera etcétera ya más o menos tiene identificado quienes sabe quienes operan ese tipo de cosas en fin digo entre otras muchas cosas que me dijo cuando lo entrevisté sobre este tema por cierto está consciente pues de que va a haber reacciones y respuestas de modo que lo espero en cruzados de brazos esto se va a poner interesante oiga por cierto pasando a otro asunto porque esto esto va a seguir bueno es más hoy está aquí fernando castro tren embajador de méxico en argentina o productor no me vea así y tiene una comidita por ahí en cierto lugar si tiene actividades aquí viene a aprovechar estas vacaciones también para atender asuntos familiares claro pero pero no es un hombre desconectado de la política no 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 me diga cosas productor por favor porque lo lo comisionamos a a la reunión del ciudadano embajador es más en un ratito más todavía tiene tiempo entonces pues va a andar aquí anda aquí el embajador y ya sabe para los que dicen que obed silva sánchez está respondiendo a intereses de fernando castro 30 ah no pues claro pues si no pues ya decía yo por supuesto le estaba preparando la no el terrenito por órdenes del fernando del diablo del chamojo que bla 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 así es que bueno esto se va a poner muy interesante pues sí pues sí pues sí pues sí ay qué cosas ay los al rato vamos con los palitos porque también andan uh 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 si yo le platicara como andan agarrados del chongo ahí adentro los señores de color azul y blanco bueno si se los vamos a platicar pues claro que sí también por su apoyo por cierto déjeme decirle que bueno los pristas ya decidieron quién va a ser su coordinador parlamentario en el congreso del estado por lo menos el coordinador de los pocos diputados locales que va a tener el PRI y faltan los otros no faltan los azules los ganones los que van a tener más diputados y mire parece que que es casi un hecho que por lo menos algo me parece que es es casi un hecho que el doctor Miguel Osuna Millán que es uno de los ganadores el diputado por el décimo distrito júrelo usted pues para empezar por su perfil lo mismo que hizo en la cámara de diputados en la federal hasta hace más de un año que estuvo ahí seguramente va a tener una participación en la comisión de salud no descarte usted que lo presida y no descarte que presida la fracción parlamentaria del PAN en un descuido no pues digo hay que ver quienes son los diputados electos y evidentemente pues por la experiencia que ya trae adquirida Miguel Osuna Millán de entrada me parece va a terminar presidiendo la comisión ahora que se repartan las comisiones pues tienen mano los panistas obviamente son los ganadores así que muy probablemente podría ser él el coordinador de la bancada panista en el congreso local no lo descarte cuestión de tiempo según vemos ahí el movimiento parece que por ahí suena lógica esa decisión no tarda mucho en decidirse evidentemente y ya nos estaremos enterando pero no no lo descarto por cierto pillines ya me platicaron o todos se saben la viña del señor ya me platicaron de los señores del consejo estatal electoral oh mire a propósito de diputados esta también es una historia de diputados ya fueron pues por obvias razones ya quedaron definidos los integrantes del congreso del estado por cuanto hace a los diputados electos de mayoría los que ganaron la elección por resultado numérico ya con la constancia en mano lo que no se ha definido es quienes van a ser los otros diputados los que van a estar ahí representando por porcentaje obtenido en la elección pues a los diferentes partidos que participaron en la jornada del 5 de junio aparentemente el panel no tiene remedio se queda con las ganas no alcanzó el 3% pierde las prerrogativas una prerrogativa pues es tener a un diputado para estar representado en el congreso en el menor de los casos si no le alcanzó para una diputación de mayoría bueno pero alcanzó votos suficientes para mantener el el registro a nivel local y alcanzaría para la diputación pero pues parece que Arcelio Galarza se va a quedar con las ganitas está en veremos la definición esta y en ese sentido pues hay todavía jaloneos miren los piristas no se resignan haber sido enviados al tercer sitio por sus resultados electorales quieren tener más diputados y están son vagos son vagos haciendo hasta chanchullo ahí ya me platicaron ya me platicaron ahorita no le puedo compartir nombres todavía pero pues allá andan entre ellos platicando con los representantes del instituto estatal electoral de baja california que es la institución que va a determinar este asuntillo está en sus manos y pues los piristas quieren a como de lugar conseguir hombre que acortese ay caramba a como de lugar quieren conseguir dos espacios más para sus pues representantes y pillines como son de pronto algunos pues están trabajando la forma de obtener un dictamen con una interpretación de la ley que les favorezca para poder meter dos diputados más al congreso el instituto la autoridad electoral ya sabe a estas alturas quienes tienen derecho a poner un diputado ya tienen los números aún me platican algunos analistas en materia electoral aún con los recursos de impugnación que están pendientes de resolverse y concediendo que los tribunales electorales fallaran a favor de algunos quejosos y modificaran los números bueno esas impugnaciones en torno a cuestiones aritméticas numéricas aún así el resultado no modificaría de manera determinante las cifras que ya se conocen esos cálculos ya los hicieron y los tienen muy claros sin embargo pues en el instituto estatal electoral también están abiertos a la negociación todas las cosas se negocian en esos espacios de poder público desde luego el espacio de las instituciones electorales no está exenta esos manejos de tipo político además mire en un momento en que los señores del instituto estatal electoral están pidiendo un aumento de 51 millones de pesos para el presupuesto del próximo año y lana quieren más lana quieren más dinero todo se utiliza todo se negocia todo es negociado entonces están como lo está haciendo el tribunal estatal en baja california en materia de justicia electoral está alargando la decisión retrasando la toma de la decisión pues para que los agraviados o los quejosos y el tribunal de justicia electoral de la federación en sus dos instancias restantes es decir la sede la sala regional en Guadalajara y la sala superior tengan un tiempo tan reducido un margen tan reducido para revisar los asuntos que ya hasta por de plano para resolver pues ni siquiera le entren al fondo del asunto y se limiten a ratificar las sentencias emitidas por el tribunal de justicia electoral del estado esos trucos son viejos los está aplicando otra vez el tribunal de justicia electoral de baja california es un plasmañoso por supuesto la juegan les encanta hacerle al tío no lo pues esa es la verdad y en el instituto estatal electoral también la hacen de cuenta entonces están haciendo exactamente lo mismo porque ya estarían según lo que me han explicado las gentes cercanas a estos expedientes que los números ya están claros y hay elementos clarísimos también para determinar quienes van a ser los otros los otros diputados son 17 de mayoría son 25 en total los otros 8 bueno eso ya es clarísimo que partidos y quienes y cuantos y cuantos por cada partido tendrían derecho a estar ahí pero están haciéndole ahí al mañoso negociando y le digo le digo y por hacer eso les pagamos un dineral de cielo santo este no mejor mejor luego les platico más va a haber ahí noticias pronto respecto al instituto estatal electoral ya me está usted cortando el avión productor pues vámonos pues total ya no me acordaba yo estoy aquí tan a gusto y no lo he invitado a que vayamos a visitar a la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez oiga es más ahí está el dato de contacto en pantalla en este momento háblele doctora me lele mi pancita vaya haga su cito en su cita y que lo atiendan lo dejen como nuevo es jueves ya es jueves el cuerpo lo sabe hay que irnos a bailar a las pulgas el mejor lugar para bailar en Tijuana no fácil o o que nos vamos al buffet del gran hotel pues si no jueves el pollo total yo ahorita regreso con permisito al regresar más información en AFN político y algo más y algo más y algo más que y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Ayuntamiento de Tijuana Agencia Fronteriza de Noticias Con el verdadero pulso de la información regional, nacional e internacional Y el más completo equipo de corresponsales y reporteros Cubriendo la noticia al instante Infórmate con veracidad en AFN Síguenos en www.afntijuana.info Estamos de regreso en AFN Político y algo más Ya estamos de regreso por supuesto Muchísimas gracias por continuar con nosotros Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de www.maefntijuana.info La mejor opción para estar conectados al mundo de la información oportuna A través de Agencia Fronteriza de Noticias ¿En qué estaba? Antes de... Ah, sí, claro Pues... No viene... No, no, no... Fíjese que... Si usted no aprovecha hoy Ni se le ocurra darse una vuelta por Palacio Municipal Para empezar, bueno, le recuerdo que las labores en oficinas públicas y privadas Por zonas obvias El calendario lo establece Se suspende En gobierno municipal y estatal En el ayuntamiento, las delegaciones En fin, todo el mundo suspende Labores Los días 16 y 19 Sí, 16 y 19 Jueves 15 16 Bueno, tremendo puentesote Además Con motivo de este 206 aniversario De la independencia de México Pues será hasta el martes Cuando regresen a... Pues sí Regresen a sus funciones En todos los niveles de gobierno Los bancos, desde luego, ya lo saben también No operan mañana Así que lo que tenga que hacer Lo tiene que hacer hoy, eh Lo que le resta del día Cuando va a ser la 1 de la tarde Y le quedan ¿Qué le puedo decir? 4 horas 4 horas nada más La obsesión mayor del ayuntamiento Y del gobierno del estado Se ha estado encargando de De advertir Que están suspendidas Van a estar suspendidas Las actividades públicas Le recuerdo Que el desfile Cívico-militar Mañana A partir de las 9 de la mañana Pues tendrá como arranque El crucero ahí De la calle segunda Niños Héroes En la zona centro Ahí arranca En la calle segunda Niños Héroes Pasan los contingentes Frente A las instalaciones Del viejo palacio municipal Que hoy son la sede Del Instituto Municipal De Arte y Cultura Y van a terminar El desfile En la calle 7 Y Avenida Revolución Consecuentemente Si señor Pues Estas calles Van a estar cerradas Desde muchas horas antes Por supuesto Desde Las 6 de la mañana Tempranito Tempranito Estas vialidades Y desde luego Las vialidades Aledañas También van a estar Impactadas No todas Pero Tome usted nota Si Piensa transitar Por la zona El día de mañana Tenga mucho cuidado Aquello va a estar Así De locos Después de las 12 Del mediodía Se va a restablecer El tránsito Por ahí Entonces Ahora se los Ahora se los Berrinche Claro Si se trata De lanita De dinerito Pues bueno En tratándose De esos asuntos Y menesteres Usted cree que el gobierno Del estado Va a sacrificar El ingreso Por supuesto Que no Por eso Por eso Las oficinas Recaudadoras De rentas Es decir De ingresos Van a abrir Este sábado Va A estar usted En posibilidad De ir A hacer sus trámites Vehiculares De manera habitual Oigan No van a sacrificar Registradora Dinerito Chelines Eso no Eso nunca Ningún gobierno Acostumbra sacrificar El ingreso Entonces Por lo menos El gobierno del estado Dicen Usted tráiganos Dinerito Lo recibimos Con los brazos Abiertos No importa Que sea Sábado 17 de septiembre Ahí no hay Puente Más que El que están Construyendo Para el sistema De transporte Municipal ¿No? El puente Peatonal Ahí atravesando Pero Pero aquí Lo esperamos Con brazos Abiertos Así que Puede usted Llegar por tierra En su auto La confederación Patronal De la república Mexicana El sindicato El sindicato Patronal Pues también Dice que Suspenden Actividades Con motivo De las Actividades De la independencia Mexicana Palacio municipal Va a estar Cerrado En Rosarito Suspenden Labores En Tecate Habrá Guardias Eso sí En Centros De salud Dice Dice Gobierno Del estado La jefatura De la jurisdicción De servicios De salud En Mexicali Ya están Reportando Se dice Que Habrá Además Servicios Lo que son De emergencia Salud Y todo eso Eso siempre Funciona Se mantiene Aunque sea A medio gas A media gasolina ¿No? Sobre todo Porque Pueden Presentarse Emergencias Los Les llaman Los respondedores Oiga Es decir A las instituciones O áreas De gobierno Dedicadas A la A la Primera Respuesta En casos De Temas De seguridad Pública De rescate De socorrismo De bomberos De todo ese Tipo de servicios Regularmente Operan Con guardia Las áreas De protección Civil En fin En todos los niveles De gobierno Municipal Estatal Y federal Entonces Considérelo usted Particularmente Algunas áreas Pues con más razón ¿No? En razón De su vocación Si vamos a tener Un puentesote De este tamaño Muy probablemente Vamos a tener Mucho turista Entonces Las autoridades De turismo Pues este Trabajan justamente Mientras el resto De la gente Descansa En esos días Y en esas fechas Porque La razón De ser De la dependencia Es precisamente Atender todo Lo que tiene Que ver Con turismo Porque dejan Un buen Dinerito Aquí en Baja California Y Siendo un Puente Más o menos Interesante Pues el turismo Local El turismo Doméstico Suele generar Un buen Billete Si No se ríe El productor Hasta usted No se haga ¿No? También sale A la playa Y también Va con su familia Y se gasta Y se gasta unos Pesitos Extras Con la Family ¿No? Y se van Y se ejecutan Ahí un coquito Sabroso A la orilla De la playa Mínimamente Se lleva Su lochecito Se compra Unos Chescos Ahí ¿No? ¿O no? Si no se haga ¿No? Yo lo vi Yo lo he visto También usted Lo vi Lo he visto Entonces Pues Los señores De turismo Sorry Les toca Trabajar Los de caminos Y puentes Federales En En la Envialidad De cuota Ensenada Igual Los servicios De Emergencia De salud De Ambulancia En esa Vialidad De cuota No pueden Fallar Están obligados A sus partes De entonces Pues haga lo que Le dé su gana Total Así Cielo Santo Mire Ya Híjole Cuanta gente Mandando saludos Miren Hombre No 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 Si Caray A ver Que me veo Muy maltratador Me dice A ver Levemente Bueno Bueno Si Oiga Todo por servir Se acaba Mire No ya Si 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 Para que Para que le digo Que no Si Si Ya Ya me lo voy Por mi credencial De lincena Entonces Pues también Que esperaba Pero se Agradece La preocupación Por uno Pues no Este Voy a Que me Den una arregladita Una bondeada A ver si se puede No Pues es casi Fin semana Si Oiga Los tres Tristes Tigres Regresan A esta ciudad Hombre Hombre Me caen Re bien Estos muchachos Son Re vaciados Muy divertidos Traen una parodia Crea fama Y échate a reír El nuevo espectáculo Con que regresa Tijuana El trío de comedia Musical Los tres Tristes Tigres Y Parodias Cómicas Y monólogos En el teatro Zaragoza Ah que genial Sábado 24 A las 8 pm En el teatro Zaragoza Que Que bien Muy bien Eh Vaya Muy bien Muy bien Hay que ir a verlos A los chavos Estos eh Son buenos espectáculos Se divierte uno Son picosones Le ponen Le ponen Picante Al asunto Pues hay que ir A Mire Hay Hay que ir Olvidarse un poquito De 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 los hechos De violencia Que siguen Golpeando esta ciudad Y de las malas Noticias Y de Hay que disfrutar Este puentecito No Que le parece Sorry Por los que Tienen Tenemos Que trabajar Es usted De los que Descanso O tiene O tenemos Que trabajar Pues Si hay que trabajar Pues mire Hay que asomirlo Con Hasta con gusto Va a ser un día Distinto No hay Tanto carro En la calle Tanto Bueno Hay que tomarlo Con calma No Por aquí Por lo pronto Nosotros vamos A estar aquí El día de mañana Como todos los días Para cerrar la semana En una nueva edición De AFN Político Y algo más Y algo más Que es una producción De agencia Bronteriza De noticias Y de su directora Dora Elena Cortés Yo soy Yo soy Enrique García Y ya me voy Pues si Me despido Agradecido Como siempre Y reiterándoles La invitación Para que nos acompañe También Mañana Mañana También hay AFN Político Y algo más Por supuesto Pásenla bien Y es todo por hoy Lo invitamos Para que nos siga De lunes a viernes De doce a una De la tarde Por este canal Agencia Fronteriza De noticias Es el portal De noticias Más influyente Y Que si se lee ¡Gracias por ver el video!